Bueno, es la idea. Al final, el toque de humor, sobre todo, es por el prisma con el que tuve en la vida, ¿no? Es decir, siempre desde el punto de vista de la comedia y se extrapolas a cualquier cosa que hagas. De hecho, casi el 90% de las cosas que he producido tienen relación con la comedia. A ver, en general en la vida tienes que tener sentido del humor para afrontar cualquier cosa. Y en este caso yo creo que estas ferias vienen muy bien para que los chicos también, bueno, conozcan la experiencia de otra gente que se ha visto en su lugar, ¿no? Cuando acabas de estudiar o cuando deciden no estudiar y piensas a qué te quieres dedicar. Entonces, tener una guía, que la gente te cuente sus experiencias y ser en este tipo de encuentros, creo que es positivo siempre. Sí, había participado, había participado en Madrid, con la Carlos III, con la Universidad, también en la Escuela de Audiovisuales en Valladolid y siempre un poquito más enfocada a lo que yo me he dedicado, ¿no? Que es el sector del audiovisual.